Bienvenidos y bienvenidas al primer taller de DM de esta medio segunda temporada, esta sección en la cual simplemente vamos a venir a charlar, resolver dudas y comentar algunos tips, algunos consejos para ir mejorando tanto sus partidas como jugadores como principalmente como DMs. Así que en esta primera versión, en este primer segmento, vamos a hacer básicamente la temática principal que es ¿Cómo empiezo a escribir mi campaña? Y para eso les tengo la respuesta, no sé. Bueno, felicidades. Nada chicos, seguimos con el just chatting, ¿les parece? Espero les haya gustado el taller. Perdón, no sé hacer chistes. Vale, ahora sí. Ay Dios. Muchas gracias, serio, por los bits. Ay Dios. Basta, basta. Ahora sí, ahora sí, vamos con el taller. Ay, no debía ser esto. ¿Puedo ir al baño? Sí, anda al baño, Iker, no te preocupes. No, no va a haber cosas muy interesantes, claramente. Hemos simotimados. Eh, cinco. Bueno, en esta primera clase, por así decirlo, de taller DM, les quiero comentar un poquito algo que me parece fundamental y me parece muy importante para los que recién están empezando. Más que nada para los que quieran empezar a masterear y es que ¿Cómo hago para empezar a escribir mi historia? Porque hay historias prediseñadas, hay aventuras que ya están hechas, hay un montón de cosas de ese estilo, pero no hay como tal un manualcito que te diga cómo crear tu propia aventura de D&D. Y ahora va a llegar gente que diga cómo, sí, Zafa, existe un manual. ¡No lo leí yo! Así que para mí no existe. Entonces, básicamente, hoy quiero contarles rápidamente tres puntos muy importantes que me parecen que hay que tener en cuenta a nivel básico para crear una partida, para crear una aventura desde el principio. Estos tres puntos son... ¡Uy! Cierto que tengo la pizarra. ¡Panque, panque, panque, panque! Miren, 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 miren. Lo voy a ir escribiendo. ¡Pum! Estos tres puntos son el gancho, el objetivo, por supuesto, y los obstáculos. ¡Obstáculos! Estos son los tres puntos que vamos a ver hoy. Ustedes los voy a explicar resumidamente cada uno y después, básicamente, entre todos vamos a charlar un poquito de ideas al respecto de cada uno de estos puntos. Vamos a ir viendo qué ganchos se les ocurren, qué objetivos se les ocurren, qué obstáculos y si alguno tiene alguna partida que quiera comentar, también lo podemos hablar. Pero bueno, empecemos por la parte del gancho, si les parece. Zafa, ¿vos fuiste quien le borró la publicación de Missionary? No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. Vamos a empezar con la parte del gancho. Quiero sacarme de encima esto, todo lo que es como texto. Quiero sacármelo de encima para comentárselo rápido y ya empezar a resolver sus dudas particulares. Así que, empecemos con el gancho, mis amores. Gancho. ¿Qué es el gancho? ¿A qué me refiero con gancho? Bien. Ah, paréntesis. Esta parte, este taller va a ser especialmente para la parte creativa de escribir la historia, no tanto para la parte técnica. Si son súper nuevos y todavía no saben de dónde agarrarse para empezar a masterear porque no quieren leerse el libro de 400 millones de páginas de D&D, entonces les recomiendo súper, súper, súper un montón que lean el libro de Vieja Escuela. Tengo un vídeo en YouTube si quieren ir a chequearlo. Vieja Escuela es un sistema de rol que es como D&D, pero resumido en 13 páginas, una cosa así. Es muy sencillo, léanselo de ahí y ya van a saber toda la parte técnica. Empiecen a masterear con Vieja Escuela y después pueden pasar a D&D. Tampoco es necesario que lean todo el libro de D&D, sinceramente. Simplemente con participar en algunas partidas como jugador o escuchar otras, van a empezar a entender. Así que, si no saben la parte técnica, Vieja Escuela. Si quieren empezar con D&D, o leer el libro o escuchar alguna partida. Y si ya tienen eso, vamos a ver cómo empezar a escribir esta aventura, cómo empezar a escribir la historia. El gancho. ¿Qué es el gancho? El gancho es básicamente la excusa por la cual vos vas a hacer que tus jugadores estén juntos. Es básicamente lo que va a agarrar a todos y los va a poner en una misma situación. Entonces, hay ganchos típicos que se usan un montón. Hay uno particularmente que se usa un montón. Vamos a ver cuáles son y vamos a ver más o menos qué es lo que se necesita para crear ese gancho. Miren. El gancho más típico de todos. Lo voy a poner acá, abajito. ¡Pum! Ejemplos. El gancho más típico de todos es una taberna. ¿Taberna se escribe con B larga? Creo que sí. Este es el gancho más típico de todo el mundo. Normalmente los masters hacen que los jugadores empiecen en una taberna. Lo típico de están en una taberna. ¿Por qué se usa como gancho la taberna? Por una cosa muy sencilla. Y es que la taberna es un lugar donde se junta gente que no se conoce. Gente de distintos lugares. Que llega. Que vive acá. Que busca un lugar donde dormir. Que está de paso. Sea lo que sea. Hay gente de un montón de lugares. Entonces, de la taberna podemos sacar que el gancho simplemente tiene que ser un lugar. Una excusa por la cual un montón de gente desconocida esté en el mismo sitio. Y de esa manera meter a tus jugadores en la misma escena para que empiecen a interactuar. Hay otra cosa que me gustaría comentarles. Y es con respecto a si los jugadores ya se conocen o no. Es bastante típico hacer que las partidas empiecen con un grupo de aventureros. Que ya son un grupo de aventureros. Yo, cuando recién empieza, eso no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se genera una situación donde no hay nada de lo que hablar. Y les digo porque a mí me pasó mucho. Cuando vos creas un grupo de gente que no se conoce. Y los metes en una habitación. Y hay alguna excusa por la cual tengan que empezar a hablar. Entonces ellos van a empezar a hablar de lo básico. Y va a ser muy fácil preguntar cómo te llamás. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? Y eso ya da para roleo. Y eso da un poco el estímulo para que empiecen a charlar. Y empiecen a conocer los personajes. Cuando vos haces una partida donde los aventureros ya se conocen. Y en teoría están de aventura hace bastante tiempo. Pero los jugadores no saben muy bien la historia del resto de la party. Entonces no tienen nada de lo que hablar. Porque no pueden presentarse. Porque en teoría ya se conocen. Pero tampoco tienen ningún tema en común. Porque no conocen a los personajes. No saben la historia del todo. Entonces yo recomiendo siempre que al principio. Al menos cuando juegan con novatos. Empiecen con aventureros que no se conozcan. En absoluto. Si están en una taberna puede haber uno llegado. Otro que vive ahí. Otro que está de paso. Uno que trabaja en la taberna. Uno que está tomando. Cualquier cosa. Pero que sean gente que no se conoce. Después. ¿Qué otros lugares podemos hacer? Yo la taberna no la uso nunca porque no me gusta. A mí me gustan lugares más chulos. Entonces les tiro otros ejemplos que podrían llegar a utilizar. El punto es que el gancho sea un lugar donde sea lógico que haya gente que no se conoce queriendo conocerse. Por ejemplo. Una fiesta. Si quieren algo más festivo que una taberna. Pues una fiesta es un bonito lugar donde puede haber un montón de gente que no se conozca. Que tengan algo en común. Que sea el anfitrión de la fiesta. Como amigo por ejemplo. Pero no se conocen ellos de nada. Otro lugar. Un poco más lubre. Y un poco más intensito. Y tal vez para partidas mucho más serias. Pero por ejemplo. Un funeral. También es un muy buen gancho para aventuras. Porque es un lugar donde vas a encontrarte con gente que tal vez no conoces. Y que todos tienen un claro tema de conversación. Y es pues la persona a la que vienen a velar. Como este. Hay un montón, un montón, un montón, un montón de ganchos que pueden agarrar para empezar la partida. ¿Por qué esto es importante? Porque si simplemente decís que empiezan en la calle. No va a tener mucho sentido. Y no van a tener una excusa por la cual interactuar entre sí. En cambio, pues lo primero que necesitas para escribir tu aventura es el gancho. ¿Por qué pinga están juntas esta gente? ¿Y por qué pinga deberían hablar? Si están en una taberna, bien. Si están en una fiesta, bien. Si están en un funeral, bien. Si están en cualquier lugar donde hayan llegado, perfecto. Si están en medio de la calle, es difícil que jugadores nuevos entiendan que tienen que empezar a socializar. Bien. Ahora. Ahora, 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 ahora. Déjenme que tomo agüita. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió hasta acá? Quiero ir preguntándolo cada tanto. Así. Una celebración grande en la ciudad también es muy buena. Pe, 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 pe. Bueno, una fiesta sí, ya sé. Un gremio también es muy buen gancho. La taberna a mí no me gusta. Una clase, una clase puede ser muy buena. Hablando del taller, una clase como, que son nuevos alumnos que llegan, como ustedes ahora mismo, que se están juntando para ver al profe. Bueno, una clase donde se juntan a hacer tal cosa. Cualquier tipo de excusa en la cual simplemente pueda juntarse gente. Una catástrofe también. Ahora vamos a hablar con respecto al tema catástrofe. Entonces. Perfecto, se entendió el gancho. Una vez tenés el gancho, ya puedes empezar a contar tu historia porque ya sabes de dónde partir. Y para contar una historia, para escribir una historia, lo fundamental es el objetivo. ¿Cuál es el punto de toda esta historia? ¿Cuál es la meta final? ¿Qué es lo que van a tener que hacer tus jugadores? El objetivo realmente parece sencillo, pero es particularmente difícil. Les tiro otra vez. Me gané puntos, todos se ganaron puntos. Todos los que me tiraron opciones se ganaron puntos, mis amores. El objetivo, como ejemplo, les voy a tirar ejemplos. Ejemplos, dos puntos. El objetivo más típico, así como la taberna es el gancho más típico, el objetivo más típico es el dinero. Básicamente, el objetivo tiene que ser ese motivo por el cual ellos se juntan. Tiene que ser algo que tengan en común y que impulse a que se mantengan juntos durante la aventura. A cada uno particularmente le tiene que interesar este objetivo. Y además, a cada uno particularmente le tiene que interesar mantenerse con la party para lograr el objetivo. El más típico es, llega alguien, los ve con cara de aventureros y les dice, les ofrezco tanta moneda de oro si hacen esto. ¡Pum! Tienes el objetivo. Es muy sencillo y muy eficaz. Si recién están empezando y no saben qué hacer, hagan el dinero. Porque realmente es rápido para que ellos entiendan por qué lo están haciendo. Rápido para que se entiendan muy bien el objetivo porque la misión es muy clara. Porque les va a decir, vayan a tal lugar, consigan tal cosa. Es una manera de explicar cuál es la meta de manera concisa y rápida. Tipo, tienen que hacer esto en este punto. Ahora, si quieren hacer objetivos más poderosos, intensos e interesantes, van a tener que comerse un poco la cabeza. Por ahí me dicen venganza. Venganza. ¿Cuál es el problema con la venganza? Me parece muy buen objetivo, pero no es tan claro. Primero, vas a tener que pensar por qué cuatro personas o cinco, por qué todos los de la party van a querer vengarse de alguien. Bien, tenés que meter a alguien que quieran y tenés que meter a otra persona que lo mate o que le haya estafado o que lo haya dejado en la quiebra. Hay que meter un vínculo para la venganza, pero también es muy bueno. Y además, tiene que ser claro. En la misión, cuando es dinero, es una misión que te traen una hoja y te dicen, tenés que hacer esto. Cuando es venganza no es tan claro, porque no siempre es matar a la persona. A veces puede ser intentar recuperar un objeto, recuperar su honor, reconocimiento. O sea, cuanto más se alejen del concepto de misión, más interesante va a ser la partida, pero también más difícil va a ser que sea claro. Y eso es, por sobre todas las cosas, lo más importante del objetivo. Acá lo voy a poner abajito. Importante, importante que sea claro. Un error que pueden cometer muy fuerte, muy 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 fuerte, y a mí me pasó como jugador estando en una partida de este estilo, es que tus jugadores no sepan por qué están donde están. Hay muchas veces donde pensamos toda una trama gigante, una macro historia de reinos entre sí, guerras, dimensiones, personas, razas, así un montón. Pero no les damos una misión clara a los jugadores. A mí me pasó una campaña donde el máster tenía una super historia, y lo sé que tenía una historia enorme, pero nosotros no teníamos un rol fijo, no teníamos un rol claro en esa historia. O sea, como que habíamos entrado en el ejército muy aleatorio, simplemente porque estábamos en el momento, y había unas voces en nuestras cabezas que nos decían que vayamos para tal lado, pero nosotros no teníamos la convicción de hacerlo. Era como que todo pasaba alrededor nuestro y teníamos que hacerlo porque sí. No, el objetivo tiene que ser propio y tiene que ser personal. Cada jugador tiene que querer ese objetivo. Si es dinero, pues tiene que quererlo. Si es venganza, tiene que quererlo. Por eso les digo que cuanto más alejado de dinero lo hagan, más difícil va a ser. Porque es más difícil hacer que un jugador quiera venganza, es más difícil hacer que un jugador quiera luchar. Es más complicado porque tenés que buscar excusas más fuertes y tenés que analizar al jugador y al personaje. Entonces, muy importante, déjenselos muy claro en la primera partida a sus jugadores cuál es el objetivo. Qué es lo que van a hacer y qué es lo que va a hacer que termine la campaña. Tipo, cuando logren esto, va a terminar la campaña. Claro. Y hablando de campañas, acá les tengo que hacer un paréntesis o un ítem. Y es que en las campañas, campañas, el objetivo, hay uno, un objetivo grande. Campañas, me falta una M. Campanas. Hay un objetivo muy grande, pero en las campañas se suman los mini objetivos. Que son básicamente como mini metas que tienen que conseguir para lograr el objetivo grande. Porque las campañas son varias partidas. Entonces, normalmente, lo copado sería que en una campaña, cada partida sea conseguir un mini objetivo. Como en una serie. Estos piénsenlo bien como una serie. O como en la ficción. En el sentido de, pues, el objetivo está claro desde el principio qué es lo que hay que hacer. Pero hay que lograr varios escalones de por medio. Ya sea entrenar, ya sea conseguir tal objeto, ya sea conseguir tal información. Hay como muchos mini objetivos que hay que ir logrando. Como matar un miniboss, claro. Matar minibosses, ese tipo de cosas son mini objetivos. En las campañas son fundamental establecer los mini objetivos. Acá también hay otro que les puedo tirar como ejemplo. Y es supervivencia. Supervivencia. Cuando agarran a cuatro jugadores y son jugadores que no quieren dinero. Son jugadores que no tienen lazos en común. No sabes cómo meterlos. Supervivencia. Ponelos en una situación donde o están juntos o no sobreviven. Que todo se vaya al carajo. Y que sea, toca sobrevivir. Y para sobrevivir hay que estar en equipo. Entonces, no siempre tiene que ser algo como súper importante. Súper particular. A veces simplemente puede ser escapar. Poder sobrevivir, salir, seguir vivos. Hay muchísimos objetivos que pueden hacer. Va a depender de ustedes. Pensar el más creativo y el que más llame la atención. Y va a definir muchísimo la campaña. Un incendio grande. Un incendio, una invasión. O sea, una invasión o un incendio puede dar para un one shot tranquilísimamente. En el que son tal vez una familia o son simplemente amigos que están en una plaza. Y de pronto, pum, empieza una invasión. Y toda la partida consta de escapar de esa invasión porque hay un ejército gigante. Entonces tienen que evadir soldados, pelear con soldados, esconderse, avanzar, conseguir información de por dónde pueden escapar. O sea, ya se verán un montón de posibilidades con simplemente el concepto de invasión o incendio. Piensen. Y van a ver qué van a encontrar. Objetivo, descubrir un misterio en X lugar. El de descubrir un misterio va muy bien con el de dinero, por ejemplo. En el sentido de que alguien les pague por descubrir un misterio. O si te llevas bien con los jugadores y los conoces antes, decirles como Che chicos, les copas en una partida donde son un grupo que descubren misterios. Y ahí va a ser como muy simple. ¿Gané un punto? Sí, todos ganaron un punto. Pero en algún punto tendría un final. Claro, sobrevivir. Por eso, Lala, muy bien. Ahí falta lo de que sea claro. Es muy difícil hacer una partida cuyo objetivo sea sobrevivir y que tenga un final claro. Por eso me gustó lo del incendio o la invasión. Porque tiene un punto claro en el cual termina y es cuando escapas. Cuando te liberas. Ahora, sí, qué sé yo, hay un apocalipsis y cayeron en una isla desierta. Y va a ser como una especie de survival mundo abierto que va a ser una campaña que no va a terminar nunca. Y está bien. Pueden hacer campañas de ese estilo, pero a mí me gusta cerrar narrativamente las cosas. Si ustedes quieren hacer campañas simplemente para disfrutar y no tienen ganas de que termine simplemente juntarse con sus amigos todas las semanas y disfrutar, bueno, hagan una campaña de sobrevivir en un mundo desconocido. Y que dure lo que tenga que durar y listo. Y ya está. Cuando salen ganan, claro. Y una que sea problemas políticos, tipo hacer un golpe de estado, un reino. Troy, es bueno, pero tenés que consultar con... Eso va muy de la mano con que tus personajes, tus jugadores, tienen que querer hacer ese golpe de estado. Entonces, es difícil, pero no estaría mal. Guerra civil, sí, sí. Vale, creo que se entendió. Creo que se entendió el objetivo. El objetivo creo que es el más importante de todos los que les comenté. Más importante que el gancho. O sea, que sea claro. Por favor, que sea claro. Y por último, los obstáculos. Que esto es un poco más simple y bastante más variado. Ah, perdón. Sobre el objetivo, una cosita última. Y es que tienen que pensar cómo lo van a presentar. Si es una misión, pues simplemente llega alguien y les presenta la misión. Si es una venganza, ¿cómo va a llegar ese momento donde quieran jurar venganza? Si es un incendio, ¿cómo va a empezar eso? Es muy importante que esto lo tengan bien fijo hecho, escrito o pensado simplemente. Cómo voy a hacer para presentarles este objetivo y que les quede claro. Ya les digo, cuando más raro el objetivo, más difícil de que quede claro. Pero también más interesante. Es un reto. Ahora, obstáculos. Es el último. ¿Qué es un obstáculo? Pues lo que tienen de por medio entre que consiguen el objetivo y lo terminan. Desde el punto en el que les dan la misión hasta que les dan la recompensa. Todo lo que pase entre media son obstáculos. Es decir, todo lo que pase en la partida son los obstáculos. Ay, Dios. Son los obstáculos. Ah, voy a tomar agüita. Entonces, ¿cómo armas obstáculos? Pues, primero, la cantidad depende de las partidas. Si es una partida corta, pues van a ser pocos obstáculos. Si es una partida larga, van a ser más. Si es una campaña, van a haber muchos obstáculos. Muchísimos por cada mini objetivo. Y no solo los obstáculos, no solo son enemigos. Yo les hago una recomendación muy recomendada para one shots. Para los que están empezando en un one shot y no saben cuántos enemigos poner. Cuántas habitaciones. Cuánto, bueno. Algo muy fácil. Dos obstáculos. Obstáculos. Punto. De los cuales, uno sea combate. Y otro, de los cuales, uno sea combate, simplemente. Entonces, ¿qué significa esto? Con dos obstáculos, vos podés hacer un one shot tranquilísimamente de, tal vez, dos, tres horas. Sin mucho drama. Sinceramente. ¿Por qué digo esto de que uno solo sea combate? Porque no les recomiendo poner muchos combates. O sea, no hagan la de, uh, los voy a mandar a una cueva de goblins. Y en la entrada van a haber goblins. Después en el pasillo van a haber goblins. Después cuando lleguen a la habitación va a haber goblins. Después va a estar el jefe goblin. Y cuando aparezca detrás van a salir goblins. Y en las sillas van a haber goblins. Y cuando lleguen a conseguir el oro van a haber goblins. Y cuando recuperen la espada va a ser un goblin. Y cuando vuelvan a entregar la misión, el papel de la misión va a ser un goblin. Y va a salir un goblin y todo. No. Un solo combate. Al principio, cuando recién empiezan, hagan un solo combate. Y después, otro tipo de obstáculos. Como puede ser, les voy a tirar ejemplos de obstáculos que no son combate. Por ejemplo. Trampas. Si es una guarida de goblins, puede tener trampas. Si es una casa de alguien, puede tener trampas. Si es simplemente un pasadizo, un sendero, puede tener trampas. Información. ¿Qué significa que la información sea un obstáculo? Que tengan que conseguir cierta información. Les tira. Vamos a seguir con el ejemplo de los goblins. Porque es el más típico. Así como el dinero y la taberna. O sea, si quieren saber cuál es la partida más predeterminada. Es encontrarse en una taberna que alguien les ofrezca dinero para matar unos goblins. Esas son las tres cosas más típicas del mundo. Entonces. Cuando te dice que tenés que ir a matar goblins. Tal vez nadie sabe dónde está la guarida de los goblins. Entonces, es un obstáculo que hay que superar. Conseguir la información de dónde pinga están. Bien. Hay que ir a hablar por acá. Hay que tal vez rastrear. Hay muchas maneras de conseguir la información. El hecho es que es un obstáculo. Es una cosa que tienen que hacer. Es como una misión, por así decirlo. Rescatar a alguien. Evitar los derrumbes. Si fuese el incendio, pues podrían ser derrumbes. Podría ser rescatar. Podría ser un sendero que está completamente quemado. Si fuese la invasión, podrían ser los soldados enemigos. Podrían ser, bueno, por sobre todas las cosas, los soldados enemigos. Una casa también que se derrumba o que se prende fuego justo cuando ellos están adentro. O una batalla campal en medio de un momento donde están atravesando. Cualquiera de estas cosas puede ser un obstáculo. Y, por ejemplo, si estamos en la invasión, un obstáculo de información sería por dónde está el ejército enemigo. Es decir, por dónde no tenemos que ir. ¿Cómo se pueden hacer puzles que sea divertido y no resulte frustrante? Kira, los puzles yo tengo... Depende mucho del jugador. Muchísimo de tus jugadores. Yo soy una persona que no me gusta tanto los puzles. Porque, o sea, sí me gustan, pero cuando son súper simples. ¿Por qué? Porque para mí, en mis partidas, los puzles son una excusa para que los jugadores interactúen. Y no tanto un puzle como tal. Entonces, si vos haces un puzle que sea difícil, la gente se va a salir mentalmente de la partida automáticamente y va a empezar a hacer el puzle. Como si lo tuviera enfrente o como si fuese un videojuego. Si vos haces un puzle que sea sencillo y que lo entiendan, entonces van a animarse a seguir roleando a medida que deducen el puzle. Porque va a ser simple. Van a saber que no hace falta ponerse a sacar la calculadora para hacer el puzle. Entonces yo recomiendo mucho que si quieren que el puzle sea divertido, sea simple. Porque ya es suficiente con que roleen. O sea, con que roleen mediante el puzle va a ser divertido. Si le das un puzle que sea dificilísimo, lo que va a pasar es que se van a ir de la partida mentalmente, por así decirlo. Y van a empezar a pensarlo como un videojuego. Así que los puzles pueden ser obstáculos, sí. Los recomiendo muy simples. Pero muy simples. Créanme, muy simples. ¿Qué otra cosa? Distancia. La distancia también puede ser un obstáculo. Tipo, la guarida de Goblins está a 7 kilómetros. ¿Cómo vamos a hacer 7 kilómetros antes del anochecer, por ejemplo? Eso ya es un obstáculo. Conseguir montura, viajar. Eso ya te da tal vez una hora de roleo muy divertido que puede ser. Simplemente los jugadores consiguiendo un caballito, subiéndose, viendo que solo quedaba un pony y mandando al enano a que se suba en el pony porque no entraba en el caballo grande. Y se caen de risa y hay roleo. Y simplemente con el concepto de está lejos. Ya está. Y por último, también que puede ser bueno, es equipo. Necesitan una llave. Es un obstáculo. Necesitan una llave para entrar a la guarida. ¿De dónde la vamos a sacar? No lo sé, no lo sé, no lo sé. A buscar. Todos este tipo de cosas los pueden poner. Y además de esto, o sea, si meten muchas de estas cositas y de pronto al final hay un combate, va a ser épico. Porque si toda la partida hay acción, se va a sentir agotado. Pero si durante la partida hay momentos de roleo, se cagan de risas, hay momentos tranquilos, hay alguno de pensar un puzzler rápido, se consigue información, se atraviesa toda una distancia y de pronto al final llegan y pum, los emboscan unos goblins. Entonces el combate va a ser increíble. Después de haber roleado, después de conocer a tus compañeros, que llegue el combate es fabuloso. No les conviene empezar con combates. Siempre primero con obstáculos de este estilo. Y eso es todo. Sinceramente, gente, eso es todo. Me parece que es lo básico. Lo básico, basiquísimo. Objetivo, objetivo y obstáculos. Si entendieron estas tres cosas, ya están listos para empezar a jugar. Zafa, no sé muy bien las mecánicas. Bien, o te lees vieja escuela o te ves los videos que hice de 5 minutos de vieja escuela que están hechos para eso. Es más, hay un... No, no tengo comando. Se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, simplemente déjense llevar. Disfruten de crear una bonita historia. No se ríen tanto en escribir historias larguísimas porque lo importante es que se diviertan los jugadores. A ver, voy a leerlos un poquito. Y nada, eso. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer como una pausa porque hasta acá va a llegar el video de YouTube. Salúdenme a la gente de YouTube. Voy a cortarlo acá. Que sepan que a partir de este punto voy a quedarme hablando con la gente que vino. Voy a resolver dudas y vamos a hacer como la segunda parte del taller. la interactiva en la cual charlamos al respecto de estos tres puntos. Cada uno me comenta algunas dudas y etc. Pero hasta acá va a ser la parte que voy a subir a YouTube para que chequeen. Los talleres van a ser los jueves por ahora. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí a la gente de YouTube. Un abracito. Pónganse a escribir historias. Bye, bye. Me repite la tarea. Si quieren hacer la tarea es simple. Escriban un gancho para una aventura, un objetivo para una aventura y dos o tres obstáculos. Punto. Y lo mandan a taller de DM en el servidor. Y ya está.